La administración Obama está considerando un plan militar en el que se darían armas directamente a los kurdos sirios que combaten al Estado Islámico. Un cambio en la estrategia militar que podría acelerar la ofensiva contra el grupo terrorista, pero que aumenta la tensión entre Estados Unidos y Turquía. Decidir si armar o no a los kurdos es una decisión difícil para el presidente Obama, quien está en el medio de las ambiciones territoriales y políticas tanto de kurdos como de turcos, dos aliados indispensables para Estados Unidos en la guerra contra Isis. El plan se dio a conocer a través del comando central del Pentágono y en resumen habla sobre la dotación de los kurdos con municiones para misiones específicas, pero no de maquinaria pesada de guerra. Oficiales americanos afirmaron que el plan no ha sido presentado a los niveles más altos en la toma de decisiones, mientras que oficiales de la Casa Blanca negaron comentar al respecto.